Incendio, pero no estamos hablando de incendios forestales allí como ocurrió en toda la jornada de ayer en distintas ciudades, en distintas localidades del departamento central, como así también aquí en la capital. Estamos hablando del incendio de un depósito, pero incendio de gran magnitud. Ocurrió esto a las 3 de la madrugada aproximadamente, un incendio de depósitos de productos de desinfección e higiene profesional. Allí se quemó prácticamente todo el depósito. Estamos observando una imagen cuando salía el fuego, incluso se desplomó el techo del depósito. Tuvieron que llegar varias compañías de bomberos voluntarios para nuevamente luchar contra el fuego. Esto que incansablemente, ellos probablemente imaginaban que iban a descansar toda la noche y madrugada como para de vuelta esperar alguna cosa que tenga que acontecer o algún incendio que tenga que acontecer en el transcurso del día. Pero de vuelta, ya estuvieron allí presentes varias compañías como para luchar contra este incendio. Familias que estaban pegadas, aledañas al depósito tuvieron que ser evacuadas por cualquier eventualidad. Y estamos observando una de las casas que está pegada prácticamente al depósito. Esa familia fue evacuada rápidamente, se cortó la energía eléctrica. Por allí incluso bomberos voluntarios tuvieron que poner una escalera como para trabajar y tratar de sofocar ese incendio. Se sofocó, pero evitando por lo menos que el fuego llegara hasta la parte frontal donde están las oficinas. Por lo menos eso se salvó, pero la parte del fondo, totalmente incendiado el depósito. El origen no se sabe, uno supone que bien podría ser un cortocircuito que en hora de la madrugada, ¿verdad? A las 3 de la mañana, que en una mala instalación se haya dejado enchufado algún artefacto. A esa hora ya un incendio ya no llamaba más la atención después de que ardía el país literalmente. Efectivamente con los incendios forestales. ¡Qué locura! Sí, una locura fue ayer, ¿verdad? No, terrible. Terrible el cansancio de los bomberos que después voy a hablar de eso también. Y nos encontramos de vuelta con este incendio que estamos observando en imágenes. Pero el fuego impresionante salía, ¿eh? Asustaba. Dios, sí, impresionante. Para los vecinos y todo. ¿Depósito de qué era? Depósito de materiales, productos de desinfección e higiene profesional. Higiene profesional son esos, no sé cómo llamarlo profesionalmente, el tipo ha parecido al papel higiénico, eso, ¿verdad? Y productos de desinfección, ¿verdad? Fue un combustión totalmente. Muchas cosas, sí. Inflamable. Inflamable, combustión rápidamente. Por eso el fuego salía en forma intensa. Vamos a escuchar al bombero Alexander Aguilera, como así también al vecino Jorge Riego. El vecino, lógicamente, asustado a las 3 de la mañana. Se despertó, escuchó el ruido. Aparte con la locura del día ayer. Se encuentra con la situación, sí. Del día ayer, sí. Vimos vecinos muy desesperantes de fuego, ¿verdad? Sí, todos estamos con el chip, ¿verdad? De todo lo que aconteció ayer durante toda la jornada. Y encontrarse, despertar y encontrar, que prácticamente en tu puerta está todo eso. Que también te tocó a vos, ¿verdad? Sí, terrible. Desesperante. Vamos a escuchar al bombero Alexander Aguilera, como así también a Jorge Riego. Yo estaba por dormir y empecé a escuchar ruidos, como si fuera golpes y eso. Y pensé que, no sé, que alguien se estaba peleando o algo por el estilo. Después salí afuera y empecé a mirar el humo que había. Y hay meses, pero pensé que era al lado del condominio donde yo estoy. Justamente con ese trauma ya de todo lo que estuvimos viendo hoy, ahí entró más la desesperación, ¿verdad? ¿Me alimenta a ustedes de nuevo pasando? O sea, la casa, nada, nada, nada. No, no, nada, nada. Por suerte, nada. Un incendio de un depósito, aproximadamente 15 por 30, de productos de limpieza. Hay sectores donde hay gran cantidad de plástico y materiales combustibles que hicieron que se acelere demasiado el incendio. Ahora mismo se está atacando directamente de forma frontal para... Y se contuvo casi ya el 50% del incendio. Estamos haciendo sistemas de reabastecimiento para poder continuar con la extinción. Lo que estaba adentro se incendió prácticamente todo, ¿no? Prácticamente lo que estaba en el fondo está totalmente consumido en llamas. Cortamos antes de que avance a la oficina del frente. Y ahora mismo se está trabajando para extinguir totalmente el incendio. Y evitar también la propagación a los vecinos. Así mismo se puso móviles al llegarlo para contención y evitar que se propaguen a los vecinos cercanos al lugar. Sí, porque había preocupación de ellos. Así mismo. ¿Muchos materiales de combustión? Muchos materiales de combustión, muchos productos de limpieza, plástico, envase y demás. Y había un sector según el propietario de depósito de plástico.